Este programa llega a ustedes por cortesía de Servigaraje 58, los especialistas en 4x4 y todo tipo y marca de vehículos. Relogería San Antonio, la mejor opción para tus prendas. Su Renault debe estar en las manos de verdaderos especialistas Renault. JJ IC Motors, carretera Panamericana, kilómetro 14, sector de los llaneros. La Televisión en Vivo Martes, martes 18 de junio del año 2019, como cada mañana junto a José Martínez Natera vamos a estar analizando, conversando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia. Nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Natera es arroba entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal arroba jaircuba. Bienvenido entonces a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. José, ayer por diversas razones no pude acompañarte en el programa. Tengo algunos comentarios que hacer sobre lo que tú comentabas, valga la redundancia. Pero bueno, primero que nada, el saludo de José Martínez Natera. Buen día. Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Hoy tenemos muchas informaciones, tanto nacionales, regionales, como de carácter internacional. Pero debido a que también tenemos un invitado muy especial, vamos a hacer abstracción de algunas de estas noticias. Podemos decir, entre las noticias más destacadas del momento, bueno, las acusaciones hechas en el día de ayer, tanto por el presidente de la República, Nicolás Maduro, en rueda de prensa, como por el ministro de Información y Comunicación del gobierno, Jorge Rodríguez. Acusaciones en torno, pues, a presuntos hechos irregulares en cuanto a que se usurparon recursos de carácter económico para la ayuda humanitaria. Bueno, a esto le salió el paso del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, diciendo, bueno, que esto no era cierto, que se había ordenado una investigación sobre presuntas acciones de algunos representantes de la milicia, militares, pero que había ordenado, pues, hacer esta investigación y que hoy, hoy precisamente, el día martes, van a entregar a la Fiscalía de Colombia un informe, sobre todo y cada una de las actividades realizadas con los recursos de la ayuda humanitaria. Bien, José, yo tengo algunos comentarios que hacer al respecto, ¿no? En primer lugar, es lo que quiero dejar claro y categórico. Quiero ser claro y categórico. En primer lugar, que se investigue, que se investigue y que se conozca realmente qué ocurrió con el tema de los recursos de la ayuda humanitaria. Eso está claro, eso está claro no solamente, yo creo que lo deben admitir así la gente de la oposición, sino también la gente del gobierno. Pero lo que me llama poderosamente la atención, José, es que quienes hacen la acusación, lo hacen obviamente sacándole partido y provecho a estas circunstancias, sin tener la autoridad moral suficiente para ello. Óigase bien lo que estoy diciendo, sin tener la autoridad moral suficiente para ello. No estamos exculpando a nadie, pero que se aclaren la situación. Y aquí es muy fácil, José, enlodar a las personas. Por allí estaban vinculando a la diputada Gaby Arellano. Y Gaby Arellano tuvo que salir en defensa. Incluso fue clara también y categórica. Oye, estaban también inculpando a José Manuel Olivares. A José Manuel Olivares. Y fue clave y categórico. Y Gaby dijo, esa es parte, la gente vinculada es parte del equipo del diputado Sergio Vergara. Ahora bien, a donde yo voy es que llama poderosamente la atención, y cabe el término, la inmoralidad con la que se acusa a terceras personas sin verse hacia adentro. Aquí, José, es claro y determinante que las circunstancias de corrupción de este gobierno han roto todos las normas posibles. Entonces hay que ser cuidadosos también en esto. Y bueno, esto es instancias de la llegada de la señora Michelle Bachelet al país. Me parece interesante que la señora Bachelet venga. Lo que no me gusta mucho es que es atendiendo a una invitación del jefe del Estado, porque por cortesía entendemos que la señora Bachelet va a tener que tener cierta prudencia en el manejo de sus declaraciones. A eso me quería referir puntualmente. Lo determinante, que se investiguen y que se diga qué ocurrió con ese dinero. Y lo otro, José, es la liberación el día de ayer del diputado Gilbert Caro. Bueno, mira, así como se lo llevaron, así lo soltaron. Nadie supo nada cuando se lo llevaron y nadie supo nada hasta el momento en que lo soltaron de que el grupo de Boston estaba allí. Lo estaban esperando. Lo estaban esperando. Y parece que Gilbert Caro como que sabía que lo iban a poner en libertad en ese momento porque estaba muy acomodadito. Bueno, José, porque son gestiones que se vienen haciendo. Por eso aquí siempre decimos, siempre hay conversaciones. El tema es respetar los acuerdos a los que se llegan. Porque si yo estoy conversando contigo, llegando un entendimiento, pero por debajo te estoy apuñaleando, las cosas no funcionan como tienen que funcionar. Bueno, pero ya afortunadamente Gilbert Caro está en libertad. Lo que no tengo claro es la situación de José Guerra y Tomás Guanipa. La última información que tuve del TSJ, donde por cierto usted y yo tenemos un buen amigo magistrado, es que esa decisión la habían engavetado por los momentos. Es decir, el gobierno estira y encoge. Pero la situación sigue siendo la misma, José. La que decimos aquí cada mañana. El tema de las medicinas, el tema de la inflación, la escasez de efectivo. Ya usted recibió sus primeros billetes de 50 mil dólares. No he tenido la oportunidad de conocerlos todavía. Tenía la esperanza. Vine hoy con esa esperanza de que usted me enseñara uno. No, ya se los hubiera enseñado ya. Los hubiera hecho públicos, pero la verdad es que no he tenido en mis manos. Pero entonces enséñeme uno de 20 dólares. ¿De 20 dólares? Menos. Que tengo tiempo que no veo esa moneda. Bueno, yo tengo tiempo que no veo a María. Mira, hoy vamos a conversar con un invitado muy especial, les dije, ¿no? No solamente que es sacerdote, como él lo dice, ¿no? No, que es un hombre joven, padre capuchino, un hombre joven que tiene características muy especiales. Lo vamos a escuchar ahora, en breve. Mire, ayer me llegó una información, no la he confirmado. Tendría que confirmarla. Pero tengo el nombre y el apellido allí de un presunto funcionario de Poligüeca y Puro que atentara contra su vida, ¿no? Es un hecho, pues, de suicidio realizado o cometido en un sector de brisas de oriente. Pero, como digo, no lo tengo confirmado, tengo el nombre por allí, pero como no aparece en las redes sociales, ni aparece tampoco en los medios impresos, voy a esperar mejor para dar el nombre y el apellido que me confirmen esta información, como debe ser, pues. Pero, sí, sí me la dieron. Lo otro es, bueno, una persona que fue asesinada, la parte de los Países Bajos, valga decir, en el sector de Cañaute, ¿no? En horas de la tarde del día de ayer, como suceso. Y también, la situación que están viviendo los vecinos de Alto Verde, urbanización que está ubicada por la parte de atrás, donde está la Comandancia General del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda. Ayer, los vecinos estaban aterrorizados, porque no puedo decir otra expresión, llamándome a cada instante, dándome las informaciones de todo lo que estaba sucediendo, en torno, pues, a que varios vecinos están siendo desalojados de sus residencias, de sus apartamentos, que durante 10 o 15 años han venido habitando. Pero, sacándolos a la fuerza, por parte de autoridades del Ministerio de la Vivienda, de la Gobernación del Estado, de la Alcaldía de Huaycaipuro, etc., 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 etc. La verdad es que los vecinos de Alto Verde están aterrorizados, no solamente por la falta de los servicios públicos, sino que se presentan estos funcionarios, bueno, y con personas adentro las han sacado, cosa que no está permitida. Hay jurisprudencia en torno a esto, y si me está escuchando, como siempre nos escucha y nos ve, el doctor Orlando Santoro, sería bueno que me mandara, no recuerdo mucho el artículo sobre esta jurisprudencia, pero bueno, ya lo vamos a tener con toda seguridad. Bueno, hoy está, entonces, le decía con nosotros el fraile Luis Antonio Salazar, ¿no? Salazar, es un apellido así como margariteño, no tiene nada que ver. No, dice un amigo mío, del propio pueblo de Maracay. Para que sepan. ¿De dónde? ¿Del Maracay? El propio pueblo de Maracay. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación, gracias por dejarme también llegar hasta este medio de comunicación, donde también puedo conocer a muchísima más gente y puedo también transmitirles una bendición de Dios. Mire, pero es importante saber que usted es sacerdote, es capuchino también. Sí, soy fraile capuchino y sacerdote católico. Yo vengo en combo, pues, o sea, soy fraile y además sacerdote. Fraile es como, por decirlo de algún modo, una monja, pero hombre, ¿ok? Y además soy sacerdote, es decir, administro los sacramentos como bautismo, comunión, confesión, matrimonio, etc. Esa es la particularidad. ¿Cuántos años tiene ya en el ejercicio? Tengo 15 años dentro de la orden de frailes menores capuchinos, voy para 16 este año, y tengo 5 años de sacerdote, 5 años de sacerdote. Y en el ejercicio del sacerdocio, vamos a llamarlo presbítero, ¿verdad? También, es un sinónimo. ¿Has tenido la oportunidad de satisfacer espiritualmente el objetivo por el cual tú llegaste allí? Es que desde el primer día que yo entré al convento, que recuerdo que fue el 30 de septiembre de 2003, aquí en Caracas, en el sector de la pastora, yo me sentí pleno y realizado como ser humano, pues yo sabía que esto era lo que yo buscaba, esto era lo que yo quería, para lo que Dios me llamaba. O sea, desde ese momento ya yo estaba pleno, y ha sido un vivir en plenitud en estos 15 años. ¿Eres un sacerdote diferente a los demás sacerdotes? ¿Tienes características distintas? Todos somos diferentes, pues todos los sacerdotes somos diferentes. Hay un dicho muy español que dice, cada maestrillo con su librillo. Y entonces, bueno, cada quien, cada uno con su cadaunada. Todos somos diferentes, yo creo que, y cada uno tiene su manera de llegar a la gente, su carisma, su modo de hablar, su particularidad. Alguno es más cercano, el otro a lo mejor es más distante. Yo creo que es también cuestión de personalidad. Sí, es cuestión de personalidad. Había visto por ayer algunos sacerdotes que bañan a los asistentes, a la feligresía, pues, con agua y con balde, le echan agua y todo eso. Sí, yo no voy a hacer eso. Y algunos que bailan también. Sí, tampoco voy a hacer eso. Ah, también. Bueno, por eso te he preguntado. No es mi estilo, ni bañar a la gente con agua bendita, yo creo que con un rocío es suficiente. Y tampoco estar bailando mucho en lo que es la misa, yo creo que no soy tanto de bailar. Yo me puedo mover así como que en alabanza, no sé qué, pero de eso de bailar salsa o merengue en plena misa, no soy de ese estilo. No eres de ese estilo. No, definitivamente no lo soy. O sea, que te manejas más, pues, en la parte relacionada con el sacerdocio, de llevar el mensaje de Cristo, ¿no? Totalmente. A la felicidad. Sí, yo creo que yo me hice sacerdote para poder llevar a Jesucristo a toda la gente que se me acerca. Ese es el objetivo del ministerio sacerdotal. De llevar a Jesucristo a través de los signos del sacramento, a través de la palabra, a través de las obras de misericordia. Llevar a Jesucristo y acercar a la gente a Jesucristo. Uno como un sacerdo, uno tiene que ser puente para unir a Dios y a las personas. Ese es el objetivo de todo sacerdote. Y yo creo que soy bastante equilibrado entre lo que es la ortodoxia católica, que sin lugar a dudas yo apuesto por la ortodoxia católica, y por el ser maracucho, mi estilo, mi manejo, mi personalidad, mi forma. Trato de mantener un equilibrio entre ambas cosas y yo creo que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Sí, por supuesto que la gente se da cuenta en el momento en que ya tú te estás expresando, ¿no? Como ante ellos, ¿no? Ahora bien, en la iglesia se habla mucho también de la oportunidad que se le va a brindar a las personas casadas, ¿no? De ejercer el sacerdocio. No de ejercerlo, porque ya algunos lo están ejerciendo, ¿no? Autorizados. Pero en este caso, convertirlos definitivamente en sacerdotes. Se está estudiando esa situación en el Vaticano. Sí, en Vaticano esta situación es una materia de estudio, ¿ok? No es que ya pasado mañana el Papa va a salir con un decreto y va a decir si todos los que quieran casarse y ser cura, denle play. No, es que se está manejando esta situación porque son demasiados años de historia. Estamos hablando de al menos 1.500 años desde que se impuso en la iglesia católica el celibato para los presbíteros y la castidad para los que somos religiosos hacer el voto de castidad. Entonces, uno no puede llegar a 1.500 años y cambiarlos de un día para otro. Se está dialogando, se está hablando, a ver qué posibilidades hay. Pero hay que dejar claro de que el hecho de que se casen no quiere decir que van a ser ni mejores padres, ni mejores ejemplos de familia, ni tampoco que va a acabar el tema, y lo digo muy abiertamente y con responsabilidad, el tema de estos curas pedófilos, que no se puede tapar el sol con un dedo. Pero, porque esto es una enfermedad. Y una enfermedad no se quita casando a un cura. O sea, yo creo que eso hay que dejarlo bien en claro. Sí, lo que pasa, y le explico lo siguiente, lo que pasa es que el estudio que se está haciendo en el Vaticano es fundamentalmente para la zona de la Amazonia con hombres ya mayores, ancianos si se quiere, a los cuales se les ha hecho un estudio, una investigación, y son personas a las cuales se les puede otorgar el Ministerio de Seguridad. Exactamente. Sí, por eso te digo que no es una cosa de que sí, ya todos los que están inscritos aquí pasen siguiente, ¿no? O sea, hay que también para nosotros como que ubicarnos por qué se está estudiando este tema, qué están haciendo, de qué manera o de qué forma pueden ayudar a las personas. Hay que ver a cada caso. Ahí hay que caer en casuística también y ver cómo se puede abarcar un manual también para que llegue a estas personas específicas a las que se está estudiando la posibilidad de darles el ministerio sacerdotal. Bien, padre. Ajá, ahora voy a la combo. Ok, ahora me dirijo para acá. Ahora por aquí. Por eso es que el programa se llama Frente a Frente. Frente a Frente, literalmente. Bien, padre. ¿Está la Iglesia Católica en crisis? Depende. O sea, desde qué punto de vista lo estáis viendo vos. O sea, desde qué punto de vista. Para mí, la Iglesia Católica en Venezuela, por estadística, y estadística bien manejada, es decir, no una estadística de cualquier empresita por ahí triple, triple, no sé, tapa amarilla, es la institución con mayor veracidad en Venezuela. Ah, pero si vos te moveis para Chile, es la institución que está por la debacle, ¿no? Ah, vos te moveis para Estados Unidos, es una institución que está entredicho con el tema de los... Yo creo que eso hay que... Pedofilia. Pero yo creo que eso hay que saberlo ver más objetivamente o más sectorialmente. Por ejemplo, si vos me habláis de la Iglesia en Venezuela, ¿verdad? Yo te voy a decir, en este momento es cuando más tenemos la Iglesia la capacidad de atender a la gente porque hay una sede espiritual y nos están buscando a los sacerdotes, a los ministros, para poder darle agua a esa gente sedienta de Dios. Bien, yo hago la pregunta por lo siguiente, Padre. El tema de la proliferación, con mucho respeto, de otras religiones, incluso asociadas, y lo cual se hace complejo, pues el tema de los hermanos cristianos, el tema de las iglesias evangélicas, algunas acusadas incluso de que son aparatos de carácter financiero, el famoso llamado pare de sufrir. Sin embargo, uno nota que en esos templos hay mucha gente y eso es como los partidos políticos. ¿De dónde salieron tantos chavistas? Bueno, de los adecos y los copellanos. Eso está pasando con la Iglesia. Sí, mira, yo creo que hay un renovar de la Iglesia. Aquí en Venezuela, 9 de cada 10 venezolanos se autoconfiesa católico. 2 de cada 10 de esos que se confiesa católico, pues son practicantes. Pero yo creo que estas religiones que están saliendo, incluso estas religiones yorubas que han venido de fuera, también están respondiendo a una sed de las personas. Y bueno, si a lo mejor no lo encuentran en la Iglesia católica, pues bendito sea Dios si lo encuentran en la Iglesia evangélica. Lo que se les pide es que sean fieles y coherentes y que no caigan en atacar a nadie, sino que vivan, vivan. Usted va a ser evangélico, usted va a ser cristiano. Bendito sea Dios, usted feliz ahí, chévere, me alegro mi hermano. No esté atacando a nadie y sea coherente y fiel a eso que usted confiesa con su palabra, a eso que usted confiesa a través de su oración. Sea entonces en su vida diaria un testimonio de vida cristiana. Póngame un ejemplo de cuando no se es coherente y fiel, como tú lo has expresado. Por ejemplo, yo soy el cura, yo soy cristiano, yo soy cristiano evangélico y tengo una empresa, y yo no le pago justamente a mis empleados. Entonces usted no está, porque yo tengo que diezmar, ya va. Una cosa es diezmar y otra cosa es pagarle bien a tus empleados. Yo creo que ahí hay falta de coherencia. No, pero yo alabo al Señor y yo diezmo en mi iglesia, pero yo no soy un buen administrador en mi empresa. Podemos llevarlo a un plano más familiar. Yo soy cristiano, yo soy evangélico, pero me la paso criticando a los católicos, me la paso, sí, porque los católicos, yo antes era católico y era tal cosa, y ahora, bueno, vamos a criticar a los católicos. ¿Para qué hacéis eso? O sea, ¿qué ganáis con eso, mi hijo? O sea, nada, no ganáis nada. Lo que hacéis es amargarte la vida y la existencia. Sé feliz desde tu realidad y de tu vida como cristiano y agarrar y ser fiel y coherente. Bien, otra cosa, padre. Yo quisiera aquí, en el poco tiempo que tenemos, que nos explicar en qué se diferencia un fraile capuchino de una congregación jesuita. Por lo menos yo tengo formación jesuita porque yo eres de una universidad jesuita. Ok, entonces vos soy medio del Papa Francisco, porque el Papa Francisco es jesuita. Entonces eso quiere decir que algo del Papa Francisco anda por ahí rodando por esos nes y por ese cuerpo. Claro, mi formación jesuita. Ok, bueno. Hay distintas congregaciones en el mundo. Aquí en Venezuela son muy conocidos los jesuitas, los salesianos, los franciscanos, y entre eso también estamos los capuchinos. ¿Qué nos puede diferenciar? El carisma y el fundador. A los jesuitas lo fundó San Ignacio de Loyola, a los franciscanos capuchinos lo fundó San Francisco de Asís. Y eso trae como consecuencia que veamos las cosas con un modo particular. Por ejemplo, nosotros los capuchinos optamos más, ya se nota aquí, el hábito. Un hábito marrón con cordón blanco. Los jesuitas no usan hábito marrón con cordón blanco. A lo mejor usan sotana, a lo mejor andan en camisa y pantalón. Son en ese estilo. Son más bien modos de ver la vida. Pero no hay diferencias fundamentales. El objetivo es el mismo. Exacto. Es cuestión, yo creo que más bien de... Es cuestión no de fondo, sino como cosas más bien prácticas en el día a día. Para nosotros, por ejemplo, la vida fraterna es fundamental. La oración nuestra es más bien afectiva. A lo mejor la oración del jesuita es más bien más mental. Entonces, nos movemos diferente, pero el objetivo es el mismo. Coinciden. Amar a Dios y amar a la gente y alcanzar la perfección de la caridad. El papa negro, el llamado papa negro, ¿no? No por la pigmentación de la piel, sino por la sotana negra. Ajá. Que de verdad, le confieso, padre, cuando uno estaba pequeño, un papa, un cura vestido de negro era un poquito como tétrico, ¿no? Eso ha ido cambiando también. Pero también se veía como más cura, ojo. No, no, y más respeto. Más respeto. Por eso te digo, más respeto. Un cura, bueno, de hecho hay una película de Cantifla llamada El Padrecito. El Padrecito. ¿Cuál es la diferencia de este llamado papa negro? ¿Por qué le dicen papa negro? Yo lo sé, pero quisiera que usted lo explicara. ¿Por qué le dicen papa negro con relación al papa Francisco? A ver, Góglio. La congregación de los jesuitas es una de las congregaciones, por no decir la congregación religiosa masculina más grande del mundo. Creo que están a la par entre los jesuitas y los salesianos, que son la mayor congregación del mundo. Entonces se decía que el papa negro era el ministro general o el superior mayor de los jesuitas en el mundo. Como tenían tantos religiosos jesuitas, entonces tenía, sí, se puede decir un gran poder, porque manejaba toda la congregación. Entonces se la llamaba el papa negro. No, como vos lo dijiste muy bien, no por la pigmentación de la piel, sino por su vestimenta de sotana negra, mientras que el papa romano es el que se viste de blanco. A este papa negro se le decía así simplemente por su sotana, por su sotana negra, y por eso, por la gran cantidad de jesuitas que manejaba y de laicos afiliados y monjas afiliadas al carisma jesuita. Vamos a tocar ahora y... Ya me expliqué, quedó clara la idea. La gente puede interactuar con nosotros a través de los teléfonos que ustedes ven en su pantalla, a ver si tienen alguna pregunta, si ustedes quieren saber alguna cosa. Aproveche que es grande, no le vamos a cobrar al respecto. Bueno, Martínez, aprovecha de irte de vacaciones y ahí yo tengo que ir a hacer el programa. Ya yo sé a quién te voy a dejar cuando voy a ir. Mire, este... Te desconcentramos, Martínez, te desconcentramos. Fray Luis, no, mira, Fray Luis, te iba a preguntar. No, iba a preguntar sobre un grave problema que estamos atravesando en el país, que es la inversión de valores realmente, ¿no? El desconocimiento y el tirar por cualquier parte, pues, condiciones éticas, condiciones morales, ¿no? Esto en el país se ha venido perdiendo, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer desde la familia? ¿Qué hacer desde la escuela? Todas estas cosas... Desde la iglesia. Desde la iglesia, exacto. Me gustaría escucharla. Sí, si bien es cierto, en Venezuela hay un sistema, hay un sistema que abarca y que daña y es dañino y que ha dañado a la sociedad de Venezuela, porque acaba de destacar que la sociedad de Venezuela no tenía esta pérdida de valores hace unos 20 años hacia atrás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay un sistema, también hay que reconocer de que el venezolano de a pie se ha afiliado a ese sistema, porque no ha contado con la formación o los criterios básicos para decir, epa, yo no estoy de acuerdo, yo quiero tener un sistema de valores distintos, yo quiero inyectar valores, yo quiero vivir a través de estos valores. Por ejemplo, la puntualidad, la responsabilidad, la coherencia, el no robar por lo básico, ¿no? Estoy yendo por cosas bastante básicas, pero que abarca al venezolano y que necesariamente tenemos que volver a eso. La solidaridad. Padre, estamos en vivo por Instagram. Ajá, estamos en vivo por Instagram. Hola, Dios me los bendiga, me los ampare, me los favorezca y les cuida la lengua. Sí. Entonces, continuamos. Estamos en vivo y directo, señores. Ustedes saben cómo es este programa, ¿no? Ah, bueno, y entonces yo creo que esta pérdida de valores ha sido también por decisión del venezolano, del venezolanito de a pie. Yo recuerdo que en estos días vi, por ejemplo, un queso que le metieron en medio una senda piedra de este tamaño y entonces ya va. Es que, veis que no son los políticos corruptos. Es que el venezolanito de a pie, el campesino, ya está cayendo en una pérdida de valores como, por ejemplo, la estafa. Porque eso es una estafa. Estamos estafándonos, estamos explotándonos a nosotros mismos. Los mismos venezolanos nos estamos comiendo. Entonces tenemos que agarrar nosotros y de una u otra manera volver. La escuela, la iglesia, desde lo básico, desde la familia y desde el principio. Muy bien. Esa pérdida de valores se está materializando a cada momento. Ojo. Y entonces yo creo que la iglesia juega un papel fundamental. Muy importante. Mira, José, yo tuve la semana, hace un par de semanas, la oportunidad de asistir a una misa con el padre Fray Luis. Por los clavos de Cristo. Me llamó poderosamente la atención. Primero porque es un gran comunicador. Después fue un día de semana la cantidad de personas que asisten a su misa. Y creo que el sacerdocio joven tiene un papel protagónico muy importante en este país. Al regreso vamos a conversar un poquito. Quisiera oír su opinión con relación a la situación del país, más allá de una posición política, porque no es lo que buscamos en el programa. Y quisiéramos también conocer la ponderación que tiene Fray Luis con relación al Papa Francisco. Y también establecerse ahí una diferenciación entre el Papa Negro y el Papa Blanco. Uno de sotana blanca y uno de sotana negra. Y también darle, por supuesto, cabida a la mensajería de este programa. Bien, amigos y amigos televidentes, vamos a hacer una pausa y en breve regresamos con ustedes a la pausa. Ya de regreso mis amigos en su programa Frente a Frente. Me estoy sorriendo, José, porque al comienzo del programa me agarraron fuera de base, porque ahorita sí estaba montadito en mi base. Así que el pitcher pudo haber tirado a la primera base y yo estaba montando. Bueno, eso suele suceder en algunas oportunidades. ¿En la televisión en vivo es así? Sí. Bueno, pero estamos ya de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Minantinos. Muchísima mensajería. Demasiado. Pero te voy a decir algo, Jairo, antes de continuar con nuestro invitado, el Padre Luis Salazar. Bueno, debo decirles lo siguiente. Ya tengo aquí la respuesta en torno al artículo de la ley de desalojo enviado por el doctor Orlando Santoro, cosa que le agradezco. Bendiciones para ti, Orlando. Bueno, fíjate. Decreto ley contra desalojo de vivienda. Está prohibido. Jueces de ejecución. Autoridades administrativas y policiales. Cualquier desalojo les está prohibido ejecutar. De ejecutar cualquier desalojo, aunque tenga sentencia firme. Hasta tanto no se le garantice una vivienda al ocupante. Se considera arbitrario. Y esta es la interpretación que le da la sala constitucional. Bueno, muchas gracias, doctor. Entonces, fíjate, estamos claros. Entonces, lo que se está haciendo allí, en el caso de Alto Verde, es una violación de lo que establece la ley y, por ende, lo que está en la Constitución. Muchas gracias, doctor. Santoro es Catolini, ¿es así, no? Así es. Se quedó sin apellido. Buenos días. Eh, urgente. Siguen deforestando e invadiendo la toma de agua en Quebrada la Virgen. ¿Qué pasa con Hidrocapital? Renuncien. ¿A quién le están pidiendo la renuncia? A nosotros, a Hidrocapital. Hay que aclararlo. Buen día. Eh, para el padre. ¿Tiene una casa de reposo para los abuelos o no tienen quien los cuide? Dice María Jiménez. Quiero aclarar una cosa. El padre Fray Luis hizo un gran esfuerzo para venir aquí. El padre Fray Luis oficia en la iglesia La Chiquinquirá. En la Florida. En la Florida. Pero puede darle respuesta a esto. Allí funciona el Instituto San Antonio. El colegio San Antonio. El colegio. El colegio San Antonio. Claro, es que somos un complejo. Yo trabajé allí. Somos un concepto de iglesia. ¿Vos trabajaste? Sí, hace mucho. No podía hablar del tema. Entonces, lo que les iba a decir era de, con respecto a lo de las, no, los capuchinos no tenemos casa de reposo para ancianos. Aquí en Venezuela no tenemos eso. Hay congregaciones femeninas que sí la tienen. Por ejemplo, las hermanas de la Caridad de Santa Ana, aquí en Los Altos Mirandinos tienen una. Y también los hermanos de la Cruz Blanca, aquí en Los Altos Mirandinos, también tienen una. Saludos al padre Luis. Él ofició en la iglesia La Chiquinquirá el acto de grado de mi hija de la UCB. Que Dios los bendiga. Bueno, pero tenéis que decirme de cuál, mija, porque yo no sé cuál carrera fue la que ofició. Especificame un poquito más para acordarme, por lo menos. Bien, tengo que darles una lamentable información. El fallecimiento de un buen amigo, colega también, educador, el profesor José Félix Llanes, mejor conocido como el Pollo Llanes. El Pollo Llanes falleció en el día de ayer, en horas de la tarde, muy querido dentro del gremio magisterial y también un hombre que durante toda su vida militó en la izquierda de este país, formó parte de ese grupo de jóvenes militantes del movimiento al socialismo y se mantuvo siempre en esa línea, ¿no? De una gran honestidad, paz al alma del Pollo Llanes. Sus restos están siendo velados en la funeraria José Gregorio Hernández desde las nueve de la mañana del día de hoy hasta las dos de la tarde. Nuestra solidaridad con su esposa, con sus hijos y demás familiares. Me sumo a esas condolencias. Feliz día y bendiciones para el Padre. Que Dios y los ángeles los sigan bendiciendo. Amén y a vos también el que escribió. Buen día, un gran llamado al alcalde de Carrizal, la funeraria de la calle, la funeraria de Pinocho, ¿no? Así la llaman, los pueblos son así. No hay luz y está muy oscura y esa zona es medio escondida también allí. Bueno, Tocorón sigue siendo noticia, pero no estamos hablando de Tocorón allá, estamos hablando del mercado que se le conoce con el nombre de Tocorón, pero que es el mercado vencedores de Huaycaipuro, como su nombre real lo indica. Por aquí me dicen que Martínez Natera, soy concesionario de Tocorón, pero la regidora tiene su agosto en el mes de junio, le cobra, le quita 5.000 bolívares semanales y son 600, saca la cuenta, ahí con eso paga 8 vigilantes adicionales. Le quita esto para las reparaciones. Los concesionarios están de acuerdo para pagar en la alcaldía y de paso, bueno, que la alcaldía sea la que se reciba ese dinero. Estamos en contra del ñemeo. Bueno, está bien el ñemeo, ese ñemeo que se hace constante, ¿no? Y que no es otra cosa, sino que la usurpación de pocos recursos que tienen la gente que trabaja allí. Más mensajería. Buen día, qué bello sacerdote, lo dice Carmen Blanco. A ver, María Purísima. Es María Pérez. Buen día, señor José y Jairo. Hagan un llamado para los abuelitos que necesitan que les curen las úlceras. Vayan en el ambulatorio de Carrizal con la enfermera Ana Zambrano. Ana Zambrano, ya regresó, ya, como no. Muy buena. Buen día, la señora Bachelet. Será que, será de la izquierda, pero cuando, cuando, no, está muy escrito este mensaje. Si no lo escriben, claro, ponerse a descifrar a esta hora es difícil. En vivo y directo. Buenos días, los vecinos del sector Las Mercedes del barrio José Manuel Álvarez. Hacemos un llamado a la empresa Inter para que mejore técnicamente la señal de televisión. Oye, hablando de señal de televisión, desde ayer, Globovisión está fuera del aire, por lo menos aquí. No se preocupe tanto por eso. Mientras la gente vea, mira TV, estamos bien. No, 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 está bien, pero no deja de ser preocupante. Ojo, desconocemos las causas. No, claro, no, no, debe ser un problema de carácter técnico. Sí, con toda seguridad. No, no especules, José, no especules. No, no, no. Mira, vamos a... Está metiendo casquillo también. Sí, bueno, buenos días. Bueno, pero de eso se trata también, la noticia, aquí, en vivo y directo. Bueno, hacemos un llamado a la policía de Carrizal para que metan en cintura a ciertos vecinos malvivientes que parecieran que no están afectados por la crisis. Estas músicas, escándalos, licores. Esto está sucediendo en el sector Zamora, en la parte alta de José Manuel Álvarez. Afectado por las siete plagas, José Manuel Álvarez de Carrizal. Son diez, ¿oíste? ¿Son diez? ¿Faltaron tres? Sí, faltaron tres. La gente, yo no sé por qué dice siete plagas. ¿Pero cuáles son? Son diez plagas. No, me acuerdo de todas, ¿no? Pero son diez, pues, o sea, lo del agua roja, el agua ensangrentada, los tábanos, los mosquitos. No, no son siete. Son diez y termina con la muerte de los niños. Ahí no está metida la electricidad. Electricidad, no, no está metida. Bien padre, ¿cuál es la diferencia entre el Papa Negro y el Papa Blanco? La diferencia es que el Papa Blanco, que es el Papa de Roma, el Papa Romano, es el líder espiritual de toda la iglesia católica, de toda la iglesia católica, mientras que el Papa Negro, que se llama así por tradición, mas no es su nombre real, el Papa Negro no es ese su nombre real, es el superior de los jesuitas, ya, y es el que manda o dirige la compañía de Jesús, esta congregación de los jesuitas, esa es la gran diferencia. ¿Cómo pondera un sacerdote joven al Papa Francisco? Le hago la pregunta por lo siguiente, voy a ser concreto, lo más concreto posible. Bueno, mucha gente desesperanzada con la situación del país no está muy conforme con la posición del sumo pontífile, sobre todo desde mi ángulo, desde mi punto de vista, por la indiferencia. ¿Cómo lo pondera un sacerdote joven como Fray Luis? Mira, el Papa no solamente es el líder espiritual, sino también es un personaje dentro de lo que es la diplomacia a nivel internacional, y la voz del Papa es la voz de los obispos de Venezuela. Usted quiere ver qué opina el Papa sobre la realidad de Venezuela, más allá de un micrófono, es la voz de los obispos de Venezuela. Usted métase en la conferencia episcopal de Venezuela y verá cómo todos los obispos están de acuerdo en que la situación del país que estamos padeciendo no es una situación regular, es irregular, y quieren lo mejor y quieren un cambio también en Venezuela. Si el Papa no ha dicho, miren obispos de Venezuela, me hacen el favor y se quedan callados, es porque está de acuerdo. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros, la iglesia es madre y maestra, y tiene que saberse mover prudentemente. ¿Por qué? También tienen que darse cuenta, mis hijos, que el Papa es el Papa de todos los católicos de Venezuela, no solo de los católicos blanquitos, sino también de los azules, de los amarillos, de los rojos, de los aranjados, de todos los católicos. Él no puede tomar una posición. Ciertamente hay una realidad en Venezuela donde tendríamos que decir, mira, esto está mal, esto está bien, y es evidente. Pero el Papa lo ha hecho a través de los obispos de Venezuela. Bien, bien, Papa. Papa, me agarró, no, salve, sape. Fray Luis. El primero de mayo, por cierto que aquí está presente mi hija Angie Carolina, que también hizo un gran esfuerzo por venir en la mañana de hoy, pero mi otra hija, Genesí Victoria, cumplió año el primero de mayo y no pudo hacer su celebración, porque eso precedió el 30 de abril. Pero el primero de mayo, y me llamó poderosamente la atención, porque esta persona que está aquí a mi lado, recibió gas del bueno. Y perdigones también. Podemos hacer un pequeño relato de lo que ocurrió allí. Sí, bueno, el día primero de mayo, se nos llamó a las calles a manifestar en el día del trabajador. Como cualquier sociedad civil normal, común y corriente, estábamos justo en la iglesia de la Chiquinquirá, se convirtió en punto de concentración y afuera de la iglesia estaba, pues, una tarima donde algunos personajes políticos de Venezuela estaban manifestando su opinión acerca de la realidad y de lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Y de repente, muy sinceramente, yo estaba así mirando la tarima y de repente veo que el mollejero de gente se viene corriendo y eso fue la avalancha de gente. Y yo, pero ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando? Y veo el humo de las bombas lacrimógenas. De verdad no teníamos guarimbas, no teníamos ni armas ni nada por el estilo. O sea, estábamos ahí literalmente parados así mirando, todo el mundo así mirando la tarima. Ahí escuchando, ah, aplausos, no estamos de acuerdo, ah, si estamos de acuerdo. Eso es lo que estamos haciendo. Y de repente, bueno, llegaron estos uniformados y empezaron a dispararnos bombas lacrimógenas y perdigones, perdigones. Yo ciertamente, junto con toda la gente que estábamos ahí, pues sí, tragué muchísimo humo de estos, de las bombas lacrimógenas, del gas pimienta y tuve que abrir la iglesia porque estábamos ahí a media cuadra para que la gente pasara a la iglesia y se resguardara de una u otra manera. Bueno, mire, por aquí tenemos mucha mensajería de texto. Nos dicen, Bachelet debería también visitar la tumba en el Sevin. Roguemos al Señor, te lo pedimos Señor. Por aquí también nos dicen que con un hijo guisero y dos sobrinos condenados por narcotráfico todavía se atreven a hablar de corrupción, no será que por Miraflores fumea. Hola, mira, el rey de la guitarra tuyera, Gabriel Rodríguez, es patrimonio cultural de Miranda y está hospitalizado en el Victorino. Un llamado a la jefa de la cultura porque Gabriel necesita ayuda y lo dice Alexander Morillo. Ya la semana pasada tuvimos un antecedente con el tema. Gabriel Rodríguez es un hombre insigne, un hombre, un cultor de la música, de la guitarra particularmente, representante del TUI, también de la zona de Paracoto. Conocemos muy bien a Gabriel Rodríguez y si está allí, como lo dice ese mensaje, en el hospital Victorino Santaella, bueno, desde aquí exigimos, exigimos a las autoridades que se le ayude, que se le ayude a Gabriel Rodríguez, ¿no? Bueno, por aquí nos dicen, efectivamente, Martínez Natera, High Life Foundation, da respuesta sobre la recaudación de fondos del concierto en Cúcuta. Bueno, ya lo había dicho con anterioridad, ¿no? Padre, la situación del país, allá en la iglesia de la Chiquirá, yo asisto con cierta frecuencia, a pesar de que vivo aquí en los Altos Mirandinos, pero me gustan los oficios allí. Ahí tienen un programa bien bonito llamado La Hoya Solidaria. La situación del país, padre, ¿cómo la perciben en la iglesia? Ah, ya de las críticas que tiene la iglesia, la iglesia es como el periodismo, siempre es el antipoder. ¿Cómo perciben la iglesia en la situación tan difícil que se está viviendo en Venezuela? Esto lo podemos ver desde las estadísticas que manejamos en la iglesia de la Chiquirá, ciertamente, como decís vos, tenemos el programa de La Hoya Milagrosa, donde damos de comer alrededor de 600 personas, un plato de comida digno, sentado, con mantel, servilleta, postre, agua, todos los sábados, ahí mismo, en los terrenos de la iglesia del estacionamiento. Y los prepara la misma gente de la parroquia, con la gente que colabora a través de dinero, a través de comida en específico o de servicio. Y date cuenta, la estadística es la siguiente, cuando yo llegué hace casi dos años a la iglesia y era Chiquinquira, llegábamos a darle de comer a un estimado de 150, 200 personas actualmente, a menos de un año le estamos dando de comer a más de 600 personas. Eso te dice mucho de la calidad de vida que está teniendo el venezolano. Y son personas que tienen sueldo, que a lo mejor trabajan y tienen sueldo mínimo, pero no les alcanza, no les alcanza para nada y una comida buena, un sábado por lo menos, bueno, ya eso baja una comida y puedo invertir ese dinero en otra comida para otro día. Entonces la situación de verdad es de bastante precariedad, porque imagínate, ¿qué le puede alcanzar un sueldo de 60 mil bolívares mensuales a una persona que tiene cuatro niños y que es sustento de casa? Todos sabemos cómo están los precios en Venezuela y la inflación también en Venezuela. Entonces esto se le va, eso es agua y sal, se fue, se desapareció. Yo creo que cuando le llega ya de vías reales y tiene que comprar harina, pan y queso, ya. Se le fue el dinero, se le fue el dinero a una persona. Entonces, bueno, es una manera de paliar. Luego está el tema de las medicinas, los medicamentos. Pues nosotros en la iglesia de la Chiquinquira también tenemos un, no es una farmacia, pero es un lugar donde hemos tratado de dar a las personas que necesitan algún tratamiento médico. Si lo tenemos, de lo que nos dona, pues se les entrega, tienen que llevar su récipe y se les entrega fácilmente. También tenemos el kilo de amor, que lo doy yo este semanalmente. ¿Y qué consiste eso? El kilo de amor. En mi despacho parroquial, donde estoy sentado comúnmente en las mañanas atendiendo a las personas, siempre llega alguien que me dice, padre, ¿no tendrá algo por ahí para resolver? Y yo le doy un kilo de arroz, un kilo de carajotas, lo que tenga la mano de la gente que me da a mí también. Entonces se le entrega para que resuelva el día. Ciertamente no le resuelvo la vida, yo estoy claro en eso, pero ahí al menos le resuelvo el día, el momento. Padre, ¿cuál es la rutina, su rutina diaria? Eso para muchos es un misterio. ¿Cuál es la rutina de un cura? ¿Cuál es la rutina de un cura? Mira, no es tan lejos de una realidad común, ¿no? Yo me levanto a las cinco de la mañana, a las cinco y media hacemos la oración de la mañana con algunos salmos, a las seis y media ya hay una eucaristía, no la aprecio yo, pero ya hay una eucaristía, a lo mejor me toca confesar en esa eucaristía, desayuno, me cambio y ya eso de las ocho de la mañana, ya yo estoy sentadito en mi despacho parroquial en la mañana de ocho a doce atendiendo a las personas, atendiendo a las personas. Lo que sea, matrimonios, bautizos, acompañamiento espiritual, confesiones, esto, el kilo de amor, etc. Luego, el almuerzo, tenemos una hora de descanso y en la tarde continúa el trabajo, si bien visitando algún enfermo, coordinar alguna actividad parroquial, por el hecho de ser párroco, pues me toca atender actividades parroquiales, es organizar un rosario, organizar un domingo, organizar una fiesta en específico. Luego, en la tarde, la eucaristía, a las seis de la tarde, a las siete de la noche, la oración de la noche o de la tarde, y la cena, luego de la cena, descanso. Podemos, que si revisar la computadora, ver televisión, ya es una hora de ocho a diez, ya son dos horas que son mías y yo trato de manejarme ahí dentro de lo que necesito, tengo que hacer. Bueno, yo hago esta pregunta también, José, disculpa un momentito, porque en qué momento revisa el padre las redes. El padre, Fray Luis, es un influencer. ¿Sabe qué es un influencer? Una persona que tiene más de 35 mil seguidores en Instagram. Esto es muy importante, porque este es el medio de comunicación por excelencia. ¿En qué momento, padre? Y además veo que responde también. Todo el que le pregunta le responde. Sí, sí, de verdad que yo trato de responder, porque yo creo que como eso que acabé de decir, uno es influencer, pero yo no tengo seguidores. O sea, yo no tengo 36 mil seguidores, yo tengo 36 mil amigos. Y esa es mi parroquia virtual. Y ahí me preguntan, padre, ¿me puedo confesar por aquí? No, ni se le ocurra, no voy a confesar por ahí. No voy a hacer que me roben el celular y se enteren de su confesión. Padre, ¿me puede orientar en esta situación? Padre, ¿cómo es lo de los bautizos en la iglesia de la Chiquinquirá? ¿Cómo hago para casarme en la iglesia de la Chiquinquirá? Esa es mi parroquia virtual. Y ciertamente yo evangelizo a través de esas redes sociales, estos medios, porque estas son las nuevas redes. ¿Sabe qué? En la Biblia dice que Jesucristo, los haré pescadores de hombres, le dice Jesús a los apóstoles. Echen las redes, ¿no? Entonces, estas son las nuevas redes que hay que echar. Y para llegar a las personas. Yo, en la iglesia, mi parroquia tiene un estimado de 5 mil, 10 mil personas. Ahorita no lo ubico bien. Aquí llego a 36 mil personas. Es decir, esta es mi otra parroquia a la que tengo que atender y la que tengo que responder. Y trato de mantener un mensaje coherente y fiel para llegar a las personas a través de Jesucristo, nuestro Señor. Bien, buenos días. Excelente invitado. Muy fresco. Simpático. Fresco, ocurrente. Fresco, fresco. Claro y preciso en su respuesta. Transmite fe sin fanatismo. Saludos, Nancy Ibarra, quien es una dirigente aquí comunitaria. Hay que diferenciar, saludos Nancy, yo estoy bendito y te empare. Hay que diferenciar entre fanatismo y radicalidad. Fanatismo, el que mata por lo que cree. Radicalidad, el que muere por lo que cree. Uno no tiene que caer en fanatismo. Uno tiene que ser radical en sus opiniones y en sus posturas. Mira lo que dice aquí. Buen día, dígale al cura, invitado, que le diga a sus colegas de oposición que nos cliquen el desbloqueo gringo. ¿Ah? Les repito, dígale al cura, invitado. No, no, es que escuché. Lo que pasa es que, ay, cambio de tema. Yo no voy a responder eso. O sea, yo soy una persona inteligente, pues yo estudié. O sea, yo no voy a responder eso. Mire, estamos en época de comunión. Realmente, ¿no? Aunque época de comunión es siempre, pero los planteles, ¿no? Los planteles escolares normalmente escogen esta fecha, ¿no? El mes de junio, julio, para realizar la comunión entre los jóvenes que... Ah, sí, sí. Sería bueno decirle a nuestros televidentes, ¿qué es la comunión? La comunión es el momento en el que nosotros los católicos recibimos el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, este domingo vamos a celebrar el Corpus Christi, así que sería bueno que nos acercáramos a la iglesia más cercana que tenemos para celebrar el Corpus Christi. Entonces, sí, este es el mes donde ya termina la preparación de los niños para recibir su primera comunión. Escuchen bien, mis hijos, primera. Eso quiere decir que es primera de muchas, no es la primera y única, sino la primera de muchas. Y la idea es que la continuidad de esto lo lleven también la familia y no solamente los catequistas que están en la parroquia. Pero sí, estos son los meses de la primera comunión. Mire, señor Jairo, por favor, si el padre puede decir su número y dirección, se ve muy buen padre, lo dice Alexander Morillo. Ver para creer, vayan para la misa y ustedes vean, vayan para la misa y para lo que yo hago, para ver si es buen padre, porque yo puedo estar mostrando una cosa aquí muy chévere. No, mentira. Este, por sus frutos los conocerán. Bueno, acérquese y conózcame más allá de lo que estoy diciéndole ahorita y acérquese conmigo y vea mi obra y mi trabajo y esas obras y mi trabajo le dirán más de lo que yo soy. Mira, aquí en Los Altos Mirandinos tenemos un padre de este perfil también, el padre Vladimir. El padre Vladimir. El padre Vladimir. El padre Vladimir. Le gustaría que en un próximo programa sea un programa. Claro, padre Vladimir, si está viendo este programa o si algún feligre es, venga, acérquese con nosotros y verá cómo la entrevista va a ser súper amena y no lo van a atacar a preguntas, sino que lo van a hacer sentir súper cómodo en el programa. Oye, es extraño que un sacerdote tenga, ¿verdad?, ese nombre, ¿no? Vladimir. ¿Por qué, mi alma? Vladimir. Ah. Vladimir. 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 Y queremos enviar un saludo también a un señor Freddy Fuenmayor. El ordinario del pueblo. Freddy Fuenmayor. Excelente. ¿Usted no lo va a visitar hoy? No, no creo, mi hijo, porque de aquí salgo corriendo para otro lado. Es más, salgo corriendo con vos, para otro lado. Excelente obispo, ¿verdad? Que sí. Santo varón. El padre Freddy Fuenmayor. Y bueno, mira, un detalle interesante, la última vez que estuvo el monseñor aquí, nos habló de que se trajo a su señora madre por el tema de Maracaibo, el tema del estado de Zulia, el tema de la electricidad y ahora el tema de la gasolina. Lo mismo le está pasando a Fraulia en este momento. Son del mismo estado. Sí, mis padres pues viven en el municipio de San Francisco o vivían en el municipio de San Francisco del Zulia y pues como todos saben es una de las zonas donde ni electricidad, ni agua, ni gasolina, ni comida, porque es todo un conglomerado, ni comunicación, ni teléfono, ni internet. Entonces, por esta misma razón, mi hermana y yo decidimos pues traernos a nuestros padres para la zona de Caracas para que tuviesen una mejor calidad de vida. Estamos hablando de unas personas hipertensas de más de 70 años de edad que yo creo que se merecen una mejor calidad de vida. Yo no estoy exigiendo salmón, caviar, ni pernil. O sea, yo estoy pidiendo una mejor calidad de vida básica, básico. Es lo único que estaba pidiendo y mis padres no gozaban de eso en el estado de Zulia. No estaban viviendo, estaban sobreviviendo. Padre, usted ha recibido amenazas por su posición. Volarán y volarán. No tiene miedo. Yo me fío de Dios y trato de ser prudente. Al final es Dios el que decide. Mira lo que dicen aquí, cuando hay un cura en el programa, Martín Enlatera parece un padre. Bueno, yo soy curero. Sí, vos sos curero. Sí, claro. Sí, habla muy moderado. Mira lo que preguntan aquí, el padre tendrá novia. Buenos días, lo dice María Ibarra. María Ibarra, te explico. Nosotros los sacerdotes hacemos votos de castidad en mi caso y no podemos tener ni novia, ni esposa, ni hijo. Porque dedicamos toda esa energía y todo nuestro ser al servicio de los demás. Sí, bueno. Felizmente y plenamente y libremente. Hay muchos que rompen pues el voto de castidad. Bueno, aquí, por ejemplo, yo conocí a muchos sacerdotes que venían de... Ya, antes de que habláis. Mira, siempre hay un cuento, cuando hay un cura, yo no entiendo por qué, pero cuando hay un cura en la conversa, en una fiesta, en cualquier cosa, mira, siempre sale... Porque yo conocí un cura que era medio picarón, que era medio bonchón, o bebía, o tenía una mujer, o qué sé yo, o maltrataba a los niñitos, qué sé yo. Ajá, continúa con el cuento. Bueno, no, fueron sacerdotes cubanos llegados aquí. Algunos de ellos trabajaban pues en planteles. Y al poco tiempo de su estadía, bueno, se casaron. Está bien, que sean felices. Qué bueno que sean felices. Echaron a un lado, pues. Sí, está bien. Aquí dice, buen día. Qué buena felicidad. Excelente invitada, por favor, puede dar su Instagram. Sí, mi Instagram aparece aquí en los caracteres. Ya el generador de caracteres va a salir por aquí, en la parte de abajo. Instagram, ven, lo ven aquí, lo ven aquí. Flash 7.0 en Instagram, en Twitter, Flash 70. Mira, aquí dice, yo quisiera saber cuál ser celestial nombró al Papa, humano, hombre, encargado de Dios aquí en la tierra. Por favor, que me expliquen eso. No es el encargado de Dios, es el encargado del pueblo y es una tradición que viene desde San Pedro, cuando Jesucristo le dice, apacienta mis ovejas. Y el sucesor de Pedro, pues, es el Papa desde el año 33 hasta nuestros días. Mire, padre, aquí tenemos una invitada muy especial. Hola Angie, parecita, ¿cómo vas a meter Angie aquí? No me arreglé, no me peiné, ahorita hay que, por favor, papá, déjame así la vergüenza de papá. Este es mi hija Angie. Ándale, saludos a tu hermana que está viendo. Hola, hermano, un saludo, un abrazo, un beso. Bueno, mi hija fue quien me presentó al padre. Bueno, no, y felicitaciones para Angie, porque de verdad que es muy estudiosa. Se acaba de graduar a estudios internacionales en la UCB. Por eso, por eso, por eso, felicitaciones. Graduarse en Venezuela es ya ser un superhéroe. Bueno, por aquí le dicen que no ha hablado de la delincuencia, ni de la corrupción, de la inactitud, de la ineficiencia. De eso es que hay que hablar. Papá, pero si eso, a ver, ¿qué crees que diga? Que llueva sobre mojado. Todo esto es una realidad que estamos viviendo cada venezolano. Tanto vos como el que está viendo. ¿Quién te escribió? Pero dice el nombre, por lo menos, para disimular, ¿no? Es anónimo. Bueno, todos sabemos la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Y yo lo que quiero es infundir valores para que esta realidad se transfigure. Qué bueno, qué ánimo tiene ese padre. Lo dice Lorena. Bueno, buenos días. En verdad que el padre se las trae. Aquí dice, buenos días. Dios dice uno de esos mandamientos. ¿Quién no adorará a las imágenes? Eso también lo predican. Son gracias a Dios y a la Virgen. Los católicos no adoramos imágenes. Los católicos somos personas inteligentes, ¿saben? Y sabemos que una imagen es como una foto, es como una estatua, y no es Dios. Al único que les rendimos culto, honor, gloria y adoración es a la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que fue el misterio que celebramos el domingo pasado. Bueno, aquí siguen pidiendo el teléfono, el número y la dirección del padre. El padre oficial de la iglesia era Chivinquirá. Pero bueno, Ave María Purísima. Buen día, ojalá todos los sacerdotes transmitieran el carisma y el ángel de Fray Luis. Muchos son antipáticos y él no. Sí, por esos antipáticos, reza por ellos. Y por mí, reza para mantenerme fiel y coherente. Por aquí se reporta de ahí. Ya empiezan los comentarios así, todos extraños, todos raros. Buenos días, frente a frente, el llamado es a Hidrocapital, en la calle Carmen de José Manuel Álvarez. Hay un bote de agua blanca desde hace ocho meses. A mí lo que dicen aquí, José, apareció con un padre así, Martín, atero así, tira una para el mingo. No, 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 solamente tirarla para el mingo, es lanzarla al mingo y bochar también, ¿no? ¿No? ¿Entiendes? Porque tú puedes lanzar y llegar y arrimar, pero bocha, bocha, ¿entiendes? Sé eficiente en eso. Aprende, Ivo, aprende, que estás ganando tan de lujo, ¿verdad? El invitado no podrá darle una oración al patrimonio cultural de Miranda, Gabriel Rodríguez, que está en el Victorino Santaella. Con gusto, si me invitan, con todo cariño, aunque no es mi jurisdicción, deberían llamar al cura que esté más cercano a la zona. Bien. Esa nos da musiquita es que nos vamos. Casa. Buen día, tengo los siguientes medicamentos, anlodipina y carbamazipina, llamar al 0424-103-1356. Vamos a repetir ese número, porque con toda seguridad mucha gente está necesitando. No, no, esto es gente que nos manda siempre... Pero vamos a repetir el número. El número es 0424-103-1356. ¿Y los remedios son? Amlodipina y carbamazapina a quinetón. Ah, bueno. Ahí lo tienes. Bueno, padre, espero que haya disfrutado este programa tanto como lo disfrutamos nosotros. Espero que no sea el último tampoco. Y que, bueno, pronto tengamos un país donde las oportunidades sean variadas para todo el mundo. Amén, amén. De mi parte me despido y le agradezco mucho el esfuerzo que hizo por llegar hasta aquí. Gracias. Y, bueno, queda el compromiso para hacer un programa con Vladimir, hacer un programa interesante. Y, bueno, con toda seguridad. Con toda seguridad. Bueno, padre. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Que Dios me los bendiga, me los ampare, me los favorezco y les cuide la lengua. Que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga siempre. Bueno, ahí para allá, para la iglesia de la Chiquín Quirá en la Florida. A las cinco y media. A las dos y media, dos y media, dos y media. El domingo. Los domingos fijos a las dos y media. Y los días de semana. Nos rotamos, porque somos varios sacerdotes ahí. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a este su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las siete de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos un feliz día y cuídense mucho. Los queremos vivos. Hasta mañana. Llegó a ustedes por cortesía de... Servigaraje 58. Los especialistas en 4x4 y todo tipo y marca de vehículos. Relojería San Antonio. La mejor opción para tus prendas. Su Renault debe estar en las manos de verdaderos especialistas Renault. JJIC Motos. Carretera Panamericana. Kilómetro 14. Sector de Llaneros. Música. 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 Gracias por ver el video.